¡No llores, mujeres! ¡Sí, bien, fuiste y bien! X-Time nos permite estar así de cerquita de los artistas. En la nómina, piso 21, Mike Bahía. Y ahora vamos en la búsqueda y casa de nuestro tercer artista. Si ustedes quieren hacer parte de esta experiencia, Somos Música X-Time, los colegios deben reunir la mayor cantidad de envolturas de chicles y mentas X-Time. Síganos en nuestro Facebook y redes sociales. Somos Música X-Time.